El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha reunido en Zaragoza con los presidentes del Principado de Asturias, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja para buscar un planteamiento común en torno al nuevo sistema de financiación autonómica. Tras el encuentro y la firma de una declaración institucional conjunta, Herrera ha destacado la necesidad de dar respuesta al desafío demográfico y de abordar de forma prioritaria y urgente la reforma de la financiación autonómica. Esa reforma sigue siendo prioritaria y urgente. Que se trata de reducir y corregir los déficits de financiación del modelo actual y, por tanto, de garantizar la suficiencia inicial y dinámica del sistema. Que ese proceso de reforma debe ser multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todos estamos sentados y, por supuesto, aprobado por las Cortes Generales. Que se basa en un principio elemental, pero que al mismo tiempo es el principio básico de la Constitución. La igualdad esencial de los españoles. Que determina, por ello mismo, que las comunidades autónomas debemos tener garantizada la prestación de niveles similares de los servicios públicos, de nuestra competencia, que sean los incluidos en un catálogo común y que los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan acceder a esos servicios en condiciones de igualdad. Ante una pregunta de un periodista sobre la transición energética, el presidente de la Junta se acaba a relucir el cierre de la planta de vestas de Villadangos del Páramo. Cuando estamos hablando de transición energética, estamos permitiendo el escándalo de grandes compañías multinacionales, como una compañía danesa que está haciendo un daño irreparable a una zona de la provincia de León, fabricante de elementos de las energías nuevas, de las energías eólicas, que quieren desplazar esos centros de producción de Europa a otros lugares del mundo donde les condicionan el desarrollo de esas energías al establecimiento de su base Fabril. Y se va a producir el escándalo de que esa compañía, como es lógico, no renuncia a seguir desarrollando megavatios de potencia eólica en España, a seguir manteniendo megavatios de otras compañías, pero a partir de este momento algo tan fundamental como son las turbinas las van a traer desde China, desde la India o desde cualquier otro lugar. Europa se tiene que rearmar y eso también es transición energética inteligente, no solamente justa. Las excomunidades suman 9,6 millones de españoles y más de la mitad del territorio y de los municipios del país. La Cumbre Interautonómica ha supuesto, según palabras de Juan Vicente Herrera, un acto político lleno de amor a la Constitución y un ejercicio rabioso de autonomismo constitucional.